Hola, muy buenas noches. Ya estamos en miércoles, ya miércoles 14 de marzo. Y bueno, dejamos atrás la jornada 30, esa jornada que está marcada estas dos últimas temporadas porque desde que el Cádiz regresó a la Liga de Fútbol Profesional hay virtualmente un número, unos puntos, esos 50 puntos que, como decimos, pueden garantizar el mantenerte en la categoría. Esto es virtualmente, luego se te pueden dar una serie de combinaciones que puedas incluso quedarte en la categoría con 40 puntos o puedas descender con 55 o más. Eso ya va según cómo se van dando las variables. Pero históricamente se ha dado este número. El Cádiz lo ha conseguido justamente a falta de 12 jornadas para terminar la Liga. ¿Qué quiere decir esto? Ahora está con 51 puntos, tiene una Liga de 12 partidos para intentar, ya que la posición del Cádiz es de privilegio, está tercer clasificado a 3 puntos del Rayo Vallecano, a 6 puntos de la Sociedad Deportiva Huesca. Algo que puede conseguirse con acierto, con trabajo y con un poquito de suerte indiscutiblemente. Con lo cual, una vez cumplido el objetivo principal, el equipo tiene esa tranquilidad, aunque el técnico diga que con esa tranquilidad el Cádiz no sabe jugar. Yo entiendo también que con la presión muchas veces te atenaza. Ahora hay que jugar con la misma intensidad, pero sin esa espada de Damocles encima. En definitiva, una situación de privilegio, como está ocurriendo estos dos últimos años. Se ha conseguido en la jornada 30, la temporada pasada. Al final el Cádiz quedó quinto, jugó playos de ascenso. En esta temporada se tiene un punto más en la misma fecha. Ese punto ahora mismo no te significa estar en posición de ascenso directo, pero el Cádiz ya tuvo bastantes jornadas como líder de esta competición. Y eso hace que sea un aspirante, o que los demás equipos tengan al Cádiz, como un aspirante al ascenso de categoría. No solamente por lo que se está haciendo esta temporada, sino porque el nombre es Cádiz Club de Fútbol en España. Dice mucho allá, más allá de los seguidores que hay en todo el territorio español. Estamos hablando porque después también allá de las fronteras, también tiene mucha influencia y sobre todo mucho cariño. En definitiva, con el cariño no se va a llegar a ningún lado, pero sí, por supuesto, con el buen trabajo que está haciendo Álvaro Cervera. Esta mañana el equipo volvía a los entrenamientos. Ayer se entrenó bajo una persistente lluvia. Esta mañana la situación era mucho más agradable, ya que el Cádiz seguía ese tipo de trabajo, duro trabajo. Hubo un trabajo físico importante al comienzo del entrenamiento. Posteriormente estamos viendo esa charla porque el trabajo anterior fue sin el balón. Este trabajo que se empieza a realizar a partir de este momento es todo con balón. Esto hizo también que una vez finalizado esa sesión preparatoria, algunos jugadores que llevan muchos minutos acumulados también tuvieran su descanso. El resto de ellos estuvo haciendo ese trabajo, primero poniendo las porterías. Es decir, que hoy faltaron al entrenamiento por distintas razones. Moa Traoré tenía asuntos particulares que resolver, tuvo el permiso del club, con lo cual no asistió al entrenamiento de esta mañana. Y también faltó, en este caso, por unas décimas de fiebre, Yona Mejía, con lo cual ninguno de los dos es por lesión, con lo cual eso salva. Decíamos que algunos se retiraron, como es el caso de Salvi Sánchez y Álvaro García, que dejaron el entrenamiento para someterse a una sesión de masaje. Lo mismo ocurría con John Ander Garrido, el jugador vasco que se está haciendo pieza fundamental en los esquemas de Álvaro Cervera. Ya lo decía en la pasada comparecencia, después del partido frente al Sevilla Atlético, que, en este caso, John Ander Garrido era el hombre, podemos decir, en donde el encargado de romper todo el juego del equipo rival en la recuperación del balón y una pieza insustituible en los esquemas de Álvaro Cervera. Como vemos, el trabajo se realizó con, primero el trabajo de carrera continua, con cambios de ritmo y demás, y luego vino la parte de fútbol, podemos decir. Se hicieron esos partidillos en espacio reducido, donde vimos nuevamente a un David Barral, que estuvo muy acertado de cara al gol, Brian Olivan, gente que ahora mismo no están siendo tenidos en cuenta por el entrenador debido a la gran competitividad que hay en la plantilla. Esto hace, y aparte también la plantilla es muy larga, ahí vemos cómo el isleño David Barral marcaba un bonito gol después de una gran jugada. Vemos cómo los jugadores que están siendo titulares tienen que correr igual o más que el resto de los compañeros. Nuevamente Barral marcaba en otra jugada, es una constante en cada uno de los entrenamientos, y ahí finalizaba esa sesión preparatoria. Vemos a Carpio, a Nico Hidalgo, a Marcos Mauro, y también la presencia, como siempre, de Juan Carlos Cordero en todo lo que son los entrenamientos de la primera plantilla. Está totalmente al tanto de todo lo que está sucediendo, no es lo que le cuentan, es lo que él ve. Cuando tú ves algo, luego tenés para rebatir cosas. Cuando te cuentan algo, no podés rebatir nada porque no tenés argumento más allá de lo que has escuchado, con lo cual es muy importante la presencia del director deportivo en cada una de estas sesiones preparatorias, de estar al lado de todo lo que es el cuerpo técnico para cualquier cosa que sea necesaria, hacer las cosas de una forma mucho más ágil. Agilidad también la está demostrando a partir de ahora Dani Romera porque está viéndole ya la luz al túnel de esa lesión que tuvo de la parte posterior en los isquiotibiales, una lesión que viene detrás de otra. Normalmente cuando tú tienes una rotura fibrilar, como en este caso sucede con Dani Romera, ahí vemos a José Luis Costa trabajando con él en la parte posterior, la parte de los isquiotibiales, también la zona de la espalda. Es una lesión que cuando se recupera se forma una especie de callo que se le denomina y ahí no se vuelve a romper el músculo, pero sí se puede romper por arriba o por abajo, que es lo que le ha sucedido a Dani Romera y lo mantiene ahora fuera de lo que son las posibilidades de jugar. Es el único jugador de la plantilla de 26 que está en el Cádiz Club de Fútbol que no tiene, en este caso, está de baja médica, no está a las órdenes de Álvaro Cervera. Lo de Moa Traoré y lo de Yona es una cosa circunstancial, una cosa por fiebre y otra por tener que hacer unos trámites burocráticos, nada que ver con el tema del fútbol. Y luego el tema también de Salvi Sánchez, de Álvaro García y de Yonan del Garrido que se retiraron antes simplemente para darle un poquito de descanso debido a los esfuerzos, a los tremendos esfuerzos que hacen tanto los jugadores de banda como el centrocampista. No sé si eso también haya sido un premio del técnico para que, bueno, después de la labor que hicieron o que vienen haciendo no solamente en el partido del Sevilla Atlético, sino durante toda la temporada. Hay un jugador que desde que llegó vino con, podemos decir, con un perfil bajo. Venía de descender con el Elche, él pertenecía al español de Barcelona, antiguamente estuvo en el Real Madrid-Castilla, jugó en la selección española sub-19, sub-20, estuvo también debutó en el primer equipo del Real Madrid. Álex Fernández, que entró un poco dubitativo, pero fue nada más que encontrar su sitio por delante primero de los dos pivotes. Ese sitio que le faltaba al Cádiz la temporada pasada lo hizo espectacularmente bien y ahora le toca otro rol, justamente de hacer olvidar en cierta manera a José Mari jugando de pivote. En cada una de sus posiciones rinde al máximo y no solamente tiene capacidad de trabajo, sino que jugando al fútbol lo hace de maravilla. Vemos también la felicidad y lo bien que se encuentra en Cádiz el centrocampista madrileño Álex Fernández. Feliz, ilusionado todavía por lo que queda, porque me está saliendo prácticamente todo. Entre los compañeros y el míster, desde el primer día me lo han puesto fácil y bueno, a base de trabajo y sobre todo mucho sacrificio han llegado buenos resultados en lo personal, pero queda mucho. Así que quiero seguir creciendo aquí en el Cádiz y conseguir los objetivos que tenemos ahora enfrente. Pues muy buena, la verdad que es mi sitio ideal para jugar al fútbol. El míster lo sabe, pero el míster sobre todo en los primeros 15 partidos quería que estuviese un poquito más adelante ayudando la línea del centro del campo y con un poquito más de llegada para adelante, para adelante, pero en el momento en el que tengo que bajar un poquito la posición yo encantado, la verdad que con ganas de coger responsabilidad, de ayudar al equipo y echarme galones encima. ¿Por qué no? Sí, José era una pieza fundamental, sobre todo a la hora de ver el fútbol, él lo ve de una manera distinta y sí es verdad que he notado que desde que José no está quizás haya recaído un poquito sobre mí ese papel, pero sí es verdad que cualquiera que ha estado en el centro del campo ha hecho un buen papel, tanto Rafi como Garrido, Eugenio cuando ha jugado y Fausto también, estamos teniendo una competencia muy sana y muy positiva para el equipo. Sí, evidentemente, estamos arriba, queremos seguir arriba, llevábamos varios partidos con la barrera de los 50 puntos y eran necesarios los tres puntos, ya fuese 1-0 o 4-1, la verdad que nos daba igual, pero habernos reencontrado con el gol, sobre todo metiendo 4 en casa, nos da fuerza y ánimos para hacer un buen partido en León. Es difícil no pensarlo, llevamos prácticamente toda la temporada en puestos de play-off, incluso en ascenso directo, seríamos muy hipócritas si decimos que no estamos pensando en el ascenso, hemos conseguido la permanencia prácticamente y quedan muchos partidos, nuestra obligación como representantes de este club es luchar por el ascenso, porque quedan 12 jornadas en que tenemos todas las posibilidades del mundo. Lo enfocamos con las palabras que dijo el míster, que al final el Sevilla es un filial, juega un poquito más desordenado y nos valió por así decirlo cuatro zarpazos para ganarles, pero eso no es nuestro fútbol, nosotros no somos un equipo goleador, somos un equipo ordenado que parte desde atrás para hacer daño arriba y eso es lo que tenemos que tener si queremos conseguir algo grande. El mensaje del míster es claro desde el primer día, lo primero es el equipo, correr y trabajar para el equipo y si después quieres dar ese paso adelante de la responsabilidad y de jugar al fútbol y darle al equipo un plus más, evidentemente él no te lo va a negar, te da libertad para jugar al fútbol, pero con unas pautas muy muy claras de juego, al final nosotros somos un equipo muy claro que sabemos a lo que jugamos y tenemos que jugar a eso si queremos ser un equipo campeón. Al final si ves cualquier equipo del mundo incluso los mejores tienen rachas buenas y rachas malas, es muy complicado estar una temporada entera siendo un equipo sólido y es un apartado a corregir porque últimamente como tú dices nos están metiendo, nos están llegando más, incluso el otro día la primera jugada del partido Cifuentes ha sacado una mano muy buena, entonces tenemos que corregir porque es que ese es nuestro punto fuerte, el no recibir goles y a partir de ahí somos un equipo muy rápido arriba que si estamos bien siempre metemos gol. Con nuestra forma de jugar al final es quizá más sencillo puntuar fuera de casa que en casa, eso es verdad, pero al final todos los equipos están jugando ya mucho, juegan más cerrados en casa, más juntitos, cada uno tiene un objetivo muy claro y no es como la primera vuelta, la primera vuelta los equipos juegan más alegre, más abiertos y por eso nosotros quizá también hacíamos mucho más daño a los rivales. Al final nos conocen, cierran muy bien nuestras dos bandas que saben que son nuestros dos mejores jugadores y nos está costando un poquito más fuera de casa, pero nos quedamos sobre todo con la reacción en Pamplona, con la victoria contra el Sevilla, creo que esos son los caminos a seguir para seguir creciendo y sobre todo seguir puntuando. Sí, seguramente, es verdad que hemos dado un mejor nivel contra equipos que tienen la posición, que nos dejan a nosotros hacer las contras, pero bueno, es un equipo que está pasándolo mal, Juan Casa, la verdad que partido muy complicado, yo creo que ya no queda ninguno sencillo y si quien lo piense se equivoca, pero bueno, estamos con mucha confianza de que vamos a hacer un gran partido el sábado y nos podemos volver con los tres puntos. Es un equipo peligroso porque llega con facilidad a la portería contraria, tiene mucha posición de balón y buena calidad de balón y la verdad que nosotros ese partido lo leímos muy mal, con un 2-0 nunca te pueden remontar, pero bueno, vamos con la lección aprendida y creo que a partir de ese día, cada vez que hemos ganado, pocas veces nos han empatado o remontado, entonces hay que quedarse con lo que estamos haciendo últimamente, que es ser fuertes atrás, mejorar un poquito lo que nos falta, pero bueno, estamos ya ahí los entrenos dándole duro para corregir lo que nos falta y ganar, que no queda otra. Nosotros lo hemos hablado, al final estamos a 3 del Rayo, 6 del Huesca y encima jugamos las dos siguientes semanas contra ellos, todo pasa por ganar en León, si ganas en León te acercas seguramente porque hay muchos enfrentamientos directos y si somos inteligentes y sabemos leer bien los partidos, pues llegaremos al final con opciones de ascenso directo. Lo queremos todos, lo quiere la afición, lo queremos nosotros, pero tenemos que leer bien los tiempos, saber en qué momento pensar realmente en el ascenso y ahora mismo es una batalla por cualquier puesto, estamos terceros, de momento hay que defender ese tercer puesto y cuando toque el momento de asaltar el segundo o el primero, si Dios quiere y vamos bien, pues iremos a por ello. Bueno, dada la temporada que va, yo entiendo que lo sería, entiendo para la afición sobre todo hoy sería un fracaso después de estar tantas jornadas en playoff y ascenso directo que fuese algo negativo, pero creo que el equipo si está bien, si está concentrado, nos cuidamos y hacemos las cosas que debemos hacer y estamos más que preparados para incluso luchar por un ascenso directo. Bueno, si juega bien al fútbol mejor habla Ale Fernández, sobre todo se atrevió, se atrevió a hablar de ascenso, se atrevió a decir que el equipo está ahí arriba, que ya una vez conseguido este plazo que tenían, esa meta que tenían que era de los 50 puntos, ahora se abre la veda para poder soñar, para poder soñar y aparte de hacerlo de una forma que creo con bastante cosas importantes, si he sido capaz de hacer esos nueve partidos con ocho victorias y un empate, no te digo que vaya a haber esa racha porque fue una racha espectacular, pero ahora mismo Rayo Vallecano, Huesca, ya han tenido también atrás al Cádiz Club de Fútbol y concretamente el Rayo no lo ha superado, ahora hay dos partidos importantes indiscutiblemente, primero el de la cultura leonesa el próximo fin de semana pero luego viene aquí el Huesca y se va a Vallecca, ahí se puede dilucidar también gran parte de lo que es esas opciones de estar primero en ascenso directo y si no es posible bueno la pedrea que es en este caso si no consigue el premio mayor el playoff de ascenso a la primera división. Los que están ahora mismo haciendo las cosas extraordinariamente bien aunque con algunos lunarcitos también como le pasa al primer equipo es el Cadive de Mere en este caso el Cádiz que tenía ante sí a un rival que a priori era bastante acequible como es el Alcalá o el equipo sevillano que se encontraba en una posición complicada en la tabla clasificatoria como decimoséptimo clasificado con 31 puntos era un rival que a priori tenía bueno un nivel un poquito más bajo que el resto de los últimos visitantes que también le complicaron mucho al Cádiz como fueron el Arcos que ganó aquí la pasada semana también se tuvo un equipo que le complicó bastante la vida pero al final en el minuto 94 se consiguió ganar y esto hace que el Cádiz B siga en esa lucha por mantener el puesto de privilegio no también es menos cierto que el Cádiz B es un recién ascendido la temporada estaba en división de honor estaba la temporada pasada en esta división está en tercera división y justamente a siete puntos del segundo clasificado ahí vemos esa jugada entre Zed Airam el delantero centro que aquí vemos como en esa jugada quedó lesionado un jugador del Alcalá en el equipo sevillano había algún que otro viejo conocido de la afición como es el caso de Ramón el portero que estuvo defendiendo los colores del equipo Alcalino y en este caso el Cádiz B que formaba con David G en la portería la línea de cuatro defensas con Miguel García Sergio que volvía a la titularidad en detrimento de Moy Cubero y Braganza trece hombres en el centro del campo como pivote Javi Peri como interiores Duarte y Juanpe dejando los tres hombres arriba como Javi Navarro Zed Airam y David Toro no fueron de la partida en esta ocasión ni Momo en Valle que está con esos problemas de pubis lleva ya varias semanas en el dique seco el jugador Momo en Valle el central y faltaba también el máximo goleador en este caso Manu Vallejo que fue el que marcó los goles in extremis en las dos últimas ocasiones seis puntos que le hizo ganar a su equipo en las postrimerías del partido más bien diciendo en los últimos segundos de la prolongación con lo cual el partido fue muy muy táctico podemos decir hubo mucho centrocampismo el equipo filial de Amarillo jugó tocó mucho en el centro del campo muchos balones sin sin progresar en la línea esto es para indiscutiblemente tiene un motivo tiene una finalidad que es hacer correr al rival y en estos casos la juventud una vez que el rival en la segunda parte suele estar algo más condicionado por el tema físico aprovecharse de esas circunstancias no es el caso de lo que ha ocurrido como decíamos concretamente con el arco que supo cómo jugarle al Cádiz B no le dio metros para que pensaran los chicos y a la contra le hacía algún daño como fue ese gol que le dio la victoria al equipo Ascenso decir que en este caso el Cádiz B consiguió ese punto un punto importante que le permite seguir pensando en esos playos de Ascenso si les parece vamos a ver cómo queda la tabla de clasificación para ya ir analizando la situación del equipo la tabla después de 30 jornadas en este caso disputadas también como el primer equipo aquí son 38 quedan solamente 8 jornadas con 61 puntos el Cádiz a 7 puntos el Ceuta Algeciras tercero con 51 y Atlético Sanuqueño cuarto con 49 en posiciones de playos quinto a la Levirjana con 45 de equipos de la zona el arco está con décimo con 39 vemos al Jerez Deportivo que ha sumado puntos y se encuentra también acompañado del Cabecense y el Utrell en esa decimoprimera posición con 37 Alcalá los barrios Atlético de ascenso con esa primera oportunidad y con esto llegamos al final del programa de hoy mañana tenemos más submarinos amarillos que tengan una muy pero que muy buena noche de ascenso de ascenso y el Gracias por ver el video.